¡Gracias! 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 ¡Muy bien, no? ¡Apasto, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué coros! ¡Qué maravilla! La batería, qué maravilla esta batería. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo frío, no caliento ni los dedos de mi piel Ni la tengo en mil a diez mil las huellas de mis manos E insisto y recito, no decido que no hayan practicado Tengo pecho y cabezas, dientes, es un raro ya con el sol Que se duele el miedo, que conmigo corriendo todas las ilusiones que tengo Que salgan arrugas de las comisuras de todo el día Llego a hermano a verme, buena habitación, hay que tapizar, que todo irá bien Que me sienten menos que en la vida, que en la vida La 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 Con lo renquecer, tengo lo que es de los pocos, te van a correr. La cartera vacía y una habitación que pagó. Mi madre me sale, no la puedo sacar. El el amor de mi miedo, en el piel de esta' donde sobre están los cobren, de esos que no entienden más por tres. Tengo tanto miedo, que tú no lo ves Tengo el mudo por tener papel Seguido por él, los de tu piel Con los pies de vos, de tanto correr Salo bien, extranjero que tiene Aquí a mí me tenés la cárcel, seguro que no al inglés Salo bien, extranjero que tiene Aquí a mí me tenés la cárcel, seguro que no al inglés Salo bien, extranjero que tiene ¡Otra! 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 ¡Otra!